A propósito de ese tema, ¿qué impacto económico tendría para el mundo y específicamente para Estados Unidos la agresión rusa a Ucrania? Daniel Benítez nos explica. Félix Yelenis, muy buenas noches. Según analistas consultados por América Noticias, el impacto más directo que usted tendría sería precisamente el precio del combustible, que hoy en esta gasolinera está en 3.49 dólares el galón, pero este muy pronto podría superar la barrera de los 4 dólares. A pesar de ser a miles de millas de distancia, la invasión militar rusa a Ucrania podría hacerle a usted, aquí en el sur de la Florida, pagar más por la gasolina y otros productos. Mientras esté este problema con Ucrania, vamos a ver el crudo alrededor de los 100 dólares el barril y la gasolina los 350, más o menos el galón. Según este profesor de la Universidad de Austin en Texas, si el mercado de valores hoy pudo recuperarse y cerrar con ganancias y el precio del barril del petróleo se quedó por debajo de los 100 dólares, fue porque entre las medidas anunciadas por el presidente Joe Biden contra Rusia, ninguna fue dirigida contra empresas petroleras y de gas. Sí, lo que nos sorprendió hoy por la mañana, hoy, es que Rusia todavía continúa operando los gasoductos que atraviesan Ucrania y Bielorrusia suministrando gas natural a Europa, así como la entrega de petróleo crudo y que el presidente Biden no anunció sanciones, ni la Unión Europea tampoco, contra el petróleo crudo o el gas natural ruso. Si estas empresas se vieran afectadas, entonces... Si hay sanciones contra el petróleo y el gas natural crudo ruso por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados Unidos, vamos a ver la gasolina sobre los 4 dólares el galón y vamos a ver el petróleo crudo sobre los 150 dólares el barril. Con lo cual la economía de su casa y mundial se vería aún más golpeada en plena inflación. Un 62% va al sector transporte, pero un 26% va a la industria, principalmente a la petroquímica. El conflicto entre Rusia y Ucrania amenazaría además con desacelerar la economía norteamericana. Algunos estudios señalan que si el precio del barril de petróleo llega, por ejemplo, a 110 dólares, el Producto Interno Bruto Nacional decrecería en un 1%. Y entre los consejos que nos dio este especialista es que si el precio del combustible sube demasiado, pues tenga en mente que siempre puede ser una opción que en casa utilicen el carpooling o el viaje compartido entre varias personas. Esto podría ahorrarles hasta 600 dólares al año. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más de América Noticias.